Tras recibir la primera entrega de apoyos económicos del gobierno del estado, locatarios afectados del incendio del mercado central de Acapulco, aseguran que lo único que queda por delante es seguir trabajando y no mirar atrás. Estamos muy agradecidos, de verdad, a nuestra señora gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, porque fue un recibimiento muy tumultuoso por parte de la gente de la nave de sombrillas, la nave mayor, estos apoyos tan esperados y de verdad muy agradecidos, porque ya llegó efectivamente, ya llegó este apoyo que yo creo que nos va a servir para reactivar la economía, la economía de todos y cada uno de los compañeros locatarios. Don Luis Enrique Morales Campos, presidente de los 104 locatarios del área de sombrillas, explicó que cualquier apoyo es bien recibido, pues en este caso se nota el interés del gobierno del estado por atender su situación, pero pidió lo mismo del gobierno federal, ya que las pérdidas de cada local fueron millonarias. Es un trabajo arduo, han sido mesas de trabajo por parte del comité, del comité de la nave de sombrillas, que efectivamente yo encabezo, pero lo conformamos 12 personas más, entonces nos hemos sentado a platicar, hemos tenido y es muy grato para nosotros trabajar con este gobierno, porque han tenido la disposición de escucharnos, ¿por qué? Porque nosotros somos los comerciantes que vamos a estar ahí en el día a día y lo más importante, sabemos cómo, como comerciantes de trayectoria y de años, cómo debería de ser. Pues este apoyo viene a ser un aliento más para los afectados por este incendio, que en su momento pues lo han perdido todo, pero bueno, han resurgido como se puede observar. Manuel Loniaga, Imágenes RTG Noticias, Maui Ortiz.